Te gusta saludarlos a todos. Queremos compartir con ustedes un proyecto muy especial. Confirman viaje con los dervés número 2 y la pregunta principal es ¿Acaso Mauricio Ockman será incluido? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Durante una entrevista a la esposa de Eugenio Dervés, Alessandra Rosaldo, confirmó que reality de viaje con los dervés regresará a la pantalla chica con una nueva temporada. Durante una entrevista para el programa Ventaneando, Alessandra Rosaldo enfatizó que la producción responde principalmente a las peticiones de los fanáticos, los cuales siguieron muy de cerca cada uno de los episodios en que la familia Dervés recorría Marruecos. Debido a que la situación familiar ha cambiado un poco bastante desde que el viaje a Marruecos, la participación de Mauricio Ockman está en bastante suspenso. Luego de que tanto Mauricio Ockman como Aislin Dervés anunciaron su separación, cuestionada sobre este tema, Alessandra Rosaldo enfatizó que aunque están a nada de confirmar la segunda temporada del programa de viaje con los dervés, no podía asegurar que todos los integrantes de la familia estarían presentes. Continuando con su mensaje, la esposa de Eugenio Dervés dijo que aunque sí le gustaría que Mauricio Ockman apareciera en esta segunda temporada, no podía dar por hecho su presencia en el show, y es que incluso Alessandra sentenció que ni siquiera han hablado de este tema con Mauricio. Sin embargo, de llegar a confirmarse o descartarse, le correspondería al mismo actor, o en su caso a la familia Dervés, anunciar su participación o no. Además de esto, la también cantante aprovechó la oportunidad para dejar muy en claro que la invitación para participar en esta nueva temporada está abierta para todos los integrantes de la familia, aunque en el caso de Aislin y Mauricio, sería decisión de ambos si están o no. En este contexto, Alessandra mencionó y especificó que Mauricio Ockman está cordialmente invitado a este proyecto, pero que no sabía cómo ellos, como familia que son, qué es lo que iban a decidir, pero que sí era probable que hicieran la segunda temporada. Aislin Dervés y Mauricio Ockman anunciaron su separación el pasado 12 de marzo, cada uno a través de sus redes sociales, y aunque explicaron que todavía había muchísimo amor entre ellos, decidieron tomar caminos separados, pero a la vez juntos, ya que siempre están pensando en el bienestar de su hija Kailani. Y es que justamente Aislin Dervés presentó este viernes su podcast llamado La Magia del Caos, y en su primera entrega, como era de esperarse, reveló detalles del proceso de separación con el padre de su pequeña. En este nuevo proyecto, la también actriz, quiere compartir sus experiencias de vida, para darle herramientas a sus seguidores, y que así ellos puedan encontrar las soluciones a sus problemas, o que al menos los ayude. Aislin Dervés de verdad quiso ser completa y totalmente sincera con el público, e hizo una revelación que nadie nos imaginábamos. Y es que en su podcast, Aislin Dervés reveló que ella eligió embarazarse de Mauricio, solamente si él se quedaba con ella para toda la vida. Al parecer con esto, Aislin supuestamente conseguiría que el también actor, se quedara con ella para siempre. Situación que derivó en que pues ya se separaron. La hija mayor de Eugenio Dervés confesó también en su podcast, que una de las razones por las cuales decidió separarse de Mauricio, fue porque él y ella nunca tuvieron una buena comunicación. Y esto estamos hablando desde el inicio de su relación. Pese a este gran problema de comunicación, la pareja estuvo junta durante cuatro años. Decidieron tener una bebé en 2018 y casarse. Sin embargo, Aislin Dervés por primera vez confesó que la decisión de su embarazo la tomó, con tal de que Mauricio nunca se apartara de ella. En el podcast, Aislin Dervés expresó, una vez le dije, me embarazo si me prometes, que te quedas conmigo para toda la vida. Con la llegada de Kailani, la pareja parecía estar demasiado feliz, además de extremadamente enamorada. Incluso los usuarios de redes sociales, admiraban el amor que se tenía. En sus redes sociales derramaban miel por todas partes y aprovechaban cada oportunidad para decirse y demostrarse lo mucho que se querían. Ahora que Kailani tiene dos años y que la pareja anunció su separación, Aislin habló de lo importante que es su hija en estos momentos que está viviendo su proceso de divorcio con Mauricio. Y aunque al principio se embarazó para retener a su pareja, ella se dio cuenta de que esta no es la manera correcta de cómo un matrimonio puede funcionar y seguir adelante. Así es, para todos aquellos que me están viendo, hay que aprender de Aislin Dervés. Ella ya lo dijo. A algunas personas sí, pues les puede funcionar porque los casan a la fuerza. Pero no hay nada mejor que hacer las cosas bien desde la primera vez. Desde un inicio mantener una buena comunicación con tu pareja. Y si de plano ven que las cosas no funcionan, un embarazo no va a mejorar las cosas. Probablemente en algunos casos sí, puede que sí funcione. Pero ya es dependiendo de cada pareja. A final de cuentas ellos mismos ya lo están comentando. Bueno, al menos Aislin mencionó que esa no era la manera correcta desde un inicio. Por ahora lo único que queda en duda es que si acaso Eugenio Dervés estará pensando en invitar a este proyecto a Mauricio Ockman. Ya ven, con eso de que desde que anunciaron su separación, al parecer Eugenio Dervés le quitó todo el apoyo a Mauricio Ockman. Muchas personas han mencionado que de hecho Mauricio ya tenía su historia, ya tenía su estrellato muy aparte. Pero otras también mencionan que Mauricio se hizo más famoso por ser la pareja de Aislin Dervés. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y díndose aquí abajo en los comentarios tú qué crees. ¿Crees que en la segunda temporada del programa de viaje con los Dervés, Eugenio Dervés quiere invitar a Mauricio Ockman a ser parte de esta travesía? O simplemente lo va a dejar a un ladito y hasta luego compadre. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que te puedes unir a nuestro canal de YouTube y darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.